Amigos, aquí tenemos a los pequeños, grandes, foringueros y emprendedores, líderes en redes sociales. Él se va a presentar, ¿cómo te llamas? Fabio. Fabio, platícanos acerca de tu canal en YouTube. Bueno, mi canal se llama ElGamer875, yo hago el videojuego para lo que les guste. Y voy a empezar a transmitir en vivo. Muy bien, entonces les dices que se suscriban. El canal de La Paloma. Muy bien, ya escucharon amigos, ahora, ¿cuál es tu canal? Platícanos. Mira, yo me llamo carlosgamer47, yo subo para los que gusten de todo. Yo subo así videos de naturaleza, gameplays de juegos. Para los que conocen Fortnite, aquí lo tenemos. Somos una familia que va creciendo poquito a poquito. Por favor, les pido, suscríbanse al canal de La Paloma. Va a ser una familia que va creciendo poquito a poquito. Muchas gracias. Y alguien más que quiera comentar, por ejemplo, me parece muy interesante lo de los gallos. Vengan, muestren el otro gallo y platícanos acerca de tu emprendimiento de los gallos. No, no, yo no los tengo para crianza. Este gallo, me estabas platicando hace ratito, ¿cuál es la característica? La que es de raza pura y es de semental. Muy bien, este gallo, ¿te acuerdas cuál es la característica de este gallo? No, la verdad no. Él nos va a recordar. Es mansito y también es para crianza. Muy bien, pues amigos, apoyemos los grandes talentos. Yo les mando un abrazo sincero y afectuoso. Hasta pronto. Saludos, amigos. Les habla Edgar Eugenio Martínez Vázquez. Soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. La Paloma Ford 79. Vivo en un constante viaje buscando piezas y materiales para contribuir a la restauración total y eficaz de sus vehículos, ya sean antiguos, clásicos o modernos. En el entendido que soy líder en camionetas Ford de la serie de 1973 a 1979. A cuadro, una camioneta del año 1977, nacionalidad mexicana. Este frente tan hermoso y característico lo comparten con las camionetas del año 76. Básicamente lo que cambia son estas micas de cuartos frontales. En 77 son ámbar, así como estamos viendo aquí, y en 76 son blancas esas micas. Cuartos laterales, también en color ámbar. Defensa característica delantera de camioneta mexicana. Recordemos que en la parte de arriba va una protuberancia en el caso de las defensas estadounidenses. Este motor es un motor característico de gran calidad de camionetas Ford. Yo sé que ustedes son grandes conocedores, todos los que ven estos videos. Me gustaría que pongan en sus comentarios, por ejemplo, cómo se llama esta pieza, que es complemento de esta otra, cómo se llama la otra, y finalmente, están relacionados con qué sistema dentro de este vehículo. Algunos otros que quieran responder, qué tamaño, centímetros cúbicos tiene este motor, cómo lo identifican, pongan aquí abajo en sus comentarios. Es muy importante la retroalimentación. Esta pieza que está allí a cuadro, cómo se llama y para qué sirve. Amigos, platiquen un poco acerca de la característica principal de estas bisagras. Vamos creciendo juntos, amigos. Veamos estos rines, que no son originales, pero tienen un toque deportivo y un toque moderno. Yo les muestro vehículos de la sexta generación de la marca Ford. Y además, les muestro vehículos que son para diferentes necesidades, gustos y presupuestos. En este canal no se lleva a cabo ningún tipo de discriminación. Todos somos iguales, todos tenemos derechos, todos tenemos valores y compartimos en este caso específico el gusto por estos vehículos utilitarios por excelencia. Tapas para puertas en versión custom no son originales. Si lo fueran, para empezar, llevaría ahí una rendija por donde sale el sonido de la radio, que es lo que se utilizaba el siglo pasado. En la puerta del lado del conductor viene esta etiqueta, donde viene información importante, por ejemplo, a qué año corresponde. También se especifica lo relacionado a capacidad de carga, etcétera. Los vehículos anteriores al 79 y al 78 tenían el tanque para cargar el combustible en la parte de atrás, tal y como lo estamos viendo. Por eso, entonces, vemos que el acceso para abastecer el combustible está ahí a un lado en la cabina. Este volante yo me atrevo a asegurar que no es el de esta camioneta. Ese volante, con ese centro de volante específicamente, corresponde al año 76. El volante 77 es plano y el contorno lo tiene en color tipo aluminio. Yo tengo una camioneta de este mismo año y tiene ese volante. Pueden buscar en mi canal con el nombre La Tórtola, año 77, o poner camioneta La Tórtola, 1977. Va a aparecer mucha información. Van a poder conocer ese vehículo, que está casi al 100% de originalidad. En el caso de lo que es bisel, tablero panel de instrumentos, tal como salieron todos, lo relacionado a versión custom. En este canal va limpio, va así. En el caso de las versiones Ranger, tenían un acabado tipo madera. El asiento, su estructura es original, pero el tapiz ya no lo es. Con el paso del tiempo se van desgastando y una opción es cambiar el tapiz. Se puede poner tapiz original, pero solo si me llamas o me escribes. Yo soy la única persona en todo el mundo que tiene el tapiz original para poder tapizar estos asientos. O bien el asiento completo original. Dos fábricas maquilaban para la Ford Motor Company. Y dos fábricas que vendían este material ya no están laborando. Afortunadamente yo alcancé a comprar rollos y yo tengo el material. Tengo los asientos. Llámame o escríbeme. Este asiento es de camioneta mexicana. Lo podemos ver porque está destapado y así se ve la estructura. Es diferente al del asiento de camioneta estadounidense. Además, que es como más ancho y más uniforme del respaldo. En el caso de la camioneta estadounidense, se va cerrando conforme va subiendo de cada lado. Deja un comentario. ¿Cómo es que recuerdas tú los asientos? Veamos el cielo que está tapizado. Tiene sus molduras originales para sostener ese cielo o techo. Lo referente a las viseras o tapa sol. Están recubiertas como tapizadas. Es una solución práctica e inmediata para cuando no tienes un gran presupuesto y buscas únicamente funcionalidad. Aquí vemos el tablero cojín que en la mayoría de los casos se cuartea por las inclemencias del tiempo, principalmente el sol con el paso del tiempo. Esta es otra solución, poner una cubierta encima y ya no se ve lo relacionado a las cuarteaduras que provoca el sol. Esta camioneta está lista para aquel que quiera trabajar o bien para aquel coleccionista que esté buscando un vehículo económico para meterle dinero y dejarlo como recién salido de la línea de producción o de la agencia. Vean ustedes la tapa de la caja o batea o dicho de la manera correcta la puerta que es muy difícil de encontrar en la actualidad. La de camioneta mexicana, como todo lo relacionado a las camionetas mexicanas, pues son más escasas. Lo relacionado a la calavera que es delgada y pequeña, característica también de camioneta mexicana. Y la defensa considerada la original, la defensa delgada, que se utilizó desde 1964 y casi a finales de la década de los noventas, al menos aquí en México. Pon un comentario, por ejemplo, tu amigo de Argentina, amigos de Colombia, Ecuador, Venezuela. En todos estos países ha habido estas camionetas de gran valor. Camionetas que utilizaron nuestros padres, nuestros abuelos para dar casa, vestido y sustento. Es el utilitario por excelencia. Hay muchos videos en donde muestro, además del vehículo, historias de gran valor. Seres humanos excelentes que provienen de la cultura, del esfuerzo y que se valieron de este tipo de vehículos para proveer de todo lo necesario a su familia. Amigos, esta camioneta está a la venta. Yo les digo que es importante, tengan mi teléfono celular a la mano. Aparece aquí abajo en la pantalla. Es el 33-1605-3441. En todo momento lo contesto yo, amigos. Si no es ese número, o si ven algún sitio donde no aparezca ese número, donde no hay fotografías y videos donde aparezco yo, entonces es una estafa. Tengan mucho cuidado. Recuerden que yo soy el creador, dueño y único representante de camionetas y autopartes La Paloma Ford 79. No tengo personal que me ayude a hacer negociaciones, mucho menos gente que reciba dinero. A mi nombre, si alguien te dice algo parecido, es una estafa. Corta la comunicación de inmediato y revisa que efectivamente sea el número de teléfono de Edgar Eugenio Martínez Vázquez. No hay otra manera de establecer negociación, de hacer compra, solo llamando al 33-1605-3441 y que reconozcas mi voz, mi manera de hablar. Amigos, pongan en sus comentarios qué otro tipo de videos les gusta o qué es lo que prefieren de lo que les he estado compartiendo. Recuerden suscribirse a este canal, dar clic manita arriba y desde luego presionar el botón de la campanita para que la plataforma YouTube te avise cada que yo subo un nuevo video. Amigos, yo les mando un abrazo sincero y afectuoso. Me despido, diciéndoles que a continuación vienen imágenes con algo de música, un poco más a detalle y donde se ve la camioneta completa, con su cofre y sus puertas cerradas. Y que me da gusto que vean estos videos. Somos una familia que ha ido creciendo. Ya somos cerca de 20 mil miembros. Y son cientos de miles de visualizaciones. Todos aquellos que no se han suscrito, es importante que lo hagan. De esa manera, también la plataforma YouTube va a apoyar este proyecto y todos vamos a ganar, pues en el crecimiento de este canal hay más oportunidades de que yo les comparta más información de gran valor. Amigos, desde otro lugar, en este caso, en la República Mexicana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.